Música Hola amigos y amigas de Apple 5x1, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video rápido, fugaz que es simplemente para seguir informando sobre la Beta 2 de iOS 7.1 Ya sabéis que ayer hicimos el video en el que os explicaba todas las novedades que incluía esta Beta 2 de iOS 7.1 y bueno, creo que es mi deber informar también y hacer una pequeña corrección y de paso informar a los que todavía no os hayáis dado cuenta A ver, iOS 7.1 y todas las Betas que ha ido incluyendo la Beta 1, la Beta 2 y todas las versiones anteriores de iOS 7 que han incluido una Beta sabíamos todos que podíamos instalarla sin tener que ser developers, es decir, sin tener que tener la necesidad de tener una cuenta de desarrollador Pues bueno, esto ha cambiado chicos, a partir de ahora esta Beta 2 ya no permite la instalación si no tienes una cuenta de desarrollador Es importante que sepáis esto porque si vais a intentar activar el iPhone con la Beta 2, una vez carguéis el firmware vais a tener un bloqueo, se os va a bloquear el teléfono y vais a tener que restaurar en modo DFU a iOS 7.0.4 Y en todo caso, si queréis instalar la Beta 1 que es la única que funciona sin tener cuenta de desarrollador Así que ya lo sabéis, si estáis decididos o queréis probar la Beta 2 sin ser developers, ni lo intentéis porque no vais a poder Se os va a bloquear el teléfono y vais a tener que restaurar en modo DFU y con ello, pues lógicamente vais a perder todos vuestros datos si no tenéis una copia de seguridad Así que nada, espero que os haya ayudado esta información, no tengo mucho más que añadir respecto a las novedades que ya comenté en el vídeo de ayer Simplemente he querido hacer este vídeo porque ya he empezado a leer algún comentario en Youtube que me venía a decir que me equivoqué, que no se puede instalar la Beta en un dispositivo sin ser desarrollador Y es cierto, también es cierto que yo no aconseje instalarla, por tanto, por mi parte no ha sido el hecho de que yo os haya motivado a instalarla Simplemente os di la información y ya os dije que no merece la pena instalar esta Beta porque estamos a la espera de Jailbreak Y instalar la Beta no nos va a ayudar en nada a un futurible Jailbreak Así que mejor estaros en iOS 7.04 y quedaos informados con nosotros que con nosotros ya sabéis más o menos lo que va a incluir la Beta Y lo que va a incluir iOS 7.1 y cuando salga iOS 7.1 y todos os preguntéis si se puede actualizar Esperad a que aquí en Apple 5.1 os diga si se puede o no se puede Que ya sabéis que normalmente somos de los primeros en informaros cuando se lanza una Beta o una nueva versión del sistema operativo Así que nada, ya sabéis, confiad en nosotros Y por supuesto, si estáis dando con este vídeo sin estar suscritos, suscribiros para que Youtube os avise cuando subamos un nuevo vídeo Dadnos un me gusta para apoyarnos Y por mi parte esto es todo y nos vemos en un próximo vídeo, ya estáis informados chicos Así que no Beta 2 Dio 7.1 si no eres developer, solo para developers Así que, chao!